¡Piratas, piratas! ¡Silencio! ¡Amarradle! ¡Silencio! ¡Puedes en la luz, por favor! ¡Puedes en la luz, venga! Buenas noches, Capitán Barbarroja. Se creía que se iba a poder escapar otra vez. ¿No? Aquí no hay tiempo para replicar. Ya son 20 años, y de esta ya no te puedes escapar. Menos de la policía. ¡Tú bienle para arriba! ¡Me está contestando! ¡Furraaa! 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 Gracias a Rafi. ¿Por qué le he pensado que te gusta? ¿Dónde está Rafi? Ahora te he pillado bien. ¡Sácalo de aquí! No supone que con nosotros no puedes hablar. ¡Eso es mío! ¡Eh! ¡Saluda Rafi! Rafi, ¿qué tal? Es que la dio palma. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y tú no sabías? ¡Cómplice, cómplice! ¡Venga! ¡Hace algo que estoy grabando! ¡Rápido! Hay que convertirlo en uno que es nuestro. ¡Vale! ¡Así! ¡Vamos! ¡Virte! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rápido! ¡Al calabozo! ¿Quiere cambiarzle la costa! ¡Aquí! Esto es serio. Esto es un aula de teatro. —¡No! En el baño, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño te he dicho.